Cualquier persona siempre lo vamos a necesitar de vacío, aunque estemos bien de salud, aunque estemos mal y económicamente pues no se diga. Y pues realmente es lo que a mí me ha funcionado. Me da, tengo todo el tiempo libre, puedo atender mis otros negocios, puedo conocer a mucha gente y ayudarla, más que todo. O sea, es sencillo. Es tan sencillo que a veces las personas no lo creen. Yo cuando la persona que me invitó me dice, ay mira, métete en negocio, es que te dan 500 pesos por cada inscripción que compre en su caja. Y yo dije, ay 500 pesos ni es cierto. Hasta que le digo, a ver, enséñame tu depósito. Ya cuando me lo enseñó, dije, ay creo que sí. Es que se me hacía difícil que una empresa te diera tanta ganancia por la inscripción de una persona. Pero lo maravilloso es que si esa persona vuelve a inscribir, te los vuelve a dar. Y si esas personas se inscriben a otros, también ganan. Está maravilloso, ¿no? Este ha sido mi primer, mi primer multinivel. Pero sí, este, como siempre cuando te empiezan a ver que estás trabajando, pues te invitan a otros, ¿no? Y si he ido a ver, a ver qué, cómo trabajan y todo, pues no, no te dan las mismas ganancias. Y son muchos peros y son muchas compras. Entonces, pues yo estoy aquí con Levacín. Yo estoy enamorada de Levacín.